Hola, muy buenas tardes, soy Josef y estamos en el 3 de 2019. Estamos exactamente en una ruta en Moscú, en Rostov, que es una localidad antigua de Rusia que está al noreste un poco de Moscú y está ubicada cerca de un lago y estamos dentro de este tren, el CHS-4T, y vamos a efectuar una ruta con cercanías para disfrutar un poco. Esta es la ciudad de Rostov, muy bonita. Hemos estado esperando que pase este tren y nos abren ya la luz verde y vamos a salir, vamos a darle. Vamos a bajar ya la luz. Ya empezamos a ver si hay nuestro tren. Es muy guapo. Vamos a bajar la cuff. La máquina es súper chula, está bien para un carro, es buenísimo. Está bien, no, 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 no. Está bien nombrado el trans 2019, poco a poco me está gustando haber usado desde el 2009, 2012 y 2016, no me gusta mi nueva era tampoco, pero el 3-2015 está bien nombrado. Está muy hermoso, han renovado trenes y algunos trenes que estaban gratuitos los han mejorado y se han puesto en medio. Es mejorado las caminas y sobre todo en el exterior y en la exclusión de Perú. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.